A los amigos que nos acompañan, un cordial saludo a las autoridades, al señor embajador del Ecuador ante la Santa Sede, doctor Luis Latorre Tapia, muy buenos días, al señor comandante de las Fuerzas Armadas del Ecuador, don Fabián Marcial, también el señor embajador de Bolivia ante la Santa Sede, el doctor Carlos de la Riva. Tenemos la presencia también del responsable de la SENAM y la Secretaría Nacional de Inmigrante del Ecuador, el señor Pablo Hernández, nuestros sacerdotes que presidieron la Eucaristía, muchas gracias por quedarse con nosotros, el padre Francisco Javier Di Mortier y el padre Francisco Gismondi. A la nueva bandera, a la abanderada de este año, esto lo hace la abanderada del año pasado, a la nueva abanderada, Miriam Chuchitaco. El señor embajador del Ecuador, la abanderada de la Secretaría Nacional de Inmigrantes del Ecuador, La abanderada de la secretaría nacional de inmigrante del Ecuador. El señor comandante, Fabián Marcial, agregado de defensa de las Fuerzas Armadas del Ecuador. La familia Chupitarco recibirá la banda con el tricolor del Ecuador, del señor embajador de la Santa Sede, el doctor Luis Platón. El dono de su patria o aquella otra donde se encuentran, sí, sí, no vamos. a Bolivia, al Ecuador, al Perú, cada uno pasará a hacer honor a su nación, a su país. Italia, el país que nos ha acogido y nos sigue ofreciendo otras posibilidades nuevas. Esta institución nos abrió sus puertas a los emigrantes de América Latina. Hemos entrado a formar parte de otra familia más grande, que es la despegue y alegría. Chupitalco, abanderada. La señora Marales Santana, socia del movimiento. El doctor del Ecuador ante la Santa Sede, el doctor Luis La Torre, tapia. Los ataques al cristianismo, las bombas, todo esto no tiene sentido, o más bien sí tiene sentido. Es la consecuencia de que nos hemos olvidado de Dios, de una criatura inocente. Y estamos provocando la muerte de millones de niños en el vientre materno. Hemos convertido, queridísimas mujeres, el vientre de ustedes ya no es un santuario de vida. Eso es lo que está haciendo la cultura moderna. Se calcula que en el mundo se asesinan no menos de 100 millones de niños en el vientre materno. Y si no falla la anticoncepción y la voluntad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!